¿Qué es lo único que tiene miedo a la derecha? Hay que empezar un cambio fundamental y decisivo para el futuro de los ciudadanos y ese cambio tiene que empezar en Europa. Hay que romper esa trampa en la que la derecha está metiendo a toda la ciudadanía de que estas elecciones no nos importan, de que no va nada con nosotros porque el 80% de las decisiones que se toman en Bruselas afectan al día a día de los ciudadanos de Cantabria, de los ciudadanos de Potes también. Por eso queremos decir que podemos iniciar en este momento el cambio que necesita Europa, que necesita España y que necesita Cantabria y acabar con esa política de austeridad a ultranza, con esos recortes que no han venido de Europa. Los ciudadanos tienen que saber que han venido de la derecha europea, la derecha europea que representa a Rajoy y la derecha europea que representa a Diego en Cantabria. O le damos un giro a la Unión Europea ahora o el modelo social que hemos conseguido entre todos los ciudadanos en la Unión Europea en los últimos años está verdaderamente en riesgo porque la derecha se va a sentir legitimada por los votos de la gente que tenga, de sus votantes, para poder seguir haciendo estas políticas conservadoras que son las que verdaderamente, en primer lugar, han causado la crisis, por cierto. Esto es lo que decidimos el próximo 25 de mayo. Esto es lo que decidimos. Que se produzca un cambio o que sigamos avanzando en un desmantelamiento del estado de bienestar y del modelo de convivencia que los españoles, que los cántabros teníamos y que habíamos construido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis le ha servido al Partido Popular como una excusa para hacer lo que no se atrevió en otros momentos. Y esto es así. Y es desmontar todo ese estado de bienestar que además nos han dicho y nos han metido en la cabeza a muchos ciudadanos que es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Que no podíamos mantener el estado de bienestar que había en nuestro país. Y esto no es cierto. Esta es otra mentira más de la derecha para intentar que los ciudadanos se resignen a estos recortes.